Por ahí. ¿Ya? Ay, está grande. Mira a verlo en la pantalla. ¿Por qué mismo lo estás agarrando? No, no, no. No está usando el tripod, no, está usando los... Eso está grande. Va altísimo, mira. La pena no ve. Mira, se cruzó con otro. No, ese no lo vas a ver tú. ¿Estás siguiendo el otro? Sí, el otro ya lo perdí. A ver si lo alcanza. ¿Es acá? Sí, sigue. ¿Dónde? Para acá. Mira. Ahora está yo. Imagínate. Mira. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video.